DJ Cristiano Cés y DJ Monono Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba ¿Cómo es? ¿Cómo es? Los Reyes del Espíritu DJ Rocío, estoy lejos de casa Me siento aquí sentado sobre tu piedra No me pregunto para qué seguir la perra Tengo un boquete en el pantalón Tú estás tan fría como la nieve a tu alrededor Tú estás tan alta y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero En el cielo, tú eres una estrella Una estrella roja que brota de la imaginación Y me pregunto si no me conocía Tengo un boquete en el pantalón Tú estás tan fría como la nieve a tu alrededor Tú estás tan alta y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero En el cielo, tú eres una estrella Una estrella roja que brota de la imaginación Una estrella roja que brota de la imaginación Y me pregunto si no me conocía no Tengo un boquete en el pantalón Tú estás tan fría como la nieve a tu alrededor Tú estás tan alta La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero ¡Combia! DJ Cristiano C Y DJ Monono, los reyes del desperuque La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y llegaste y me miraste y me dijiste Loco, ya estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro